¿Usted ya sabe lo del niño? No, yo no sé nada. Lo único que sé es que he visto fotos y aparece un niño. El mismo que aparece en la tapa de la cantata de Santa María. Hay muchos niños que murieron en esa masacre, pero hay un niño especial. Ese niño es el hijo de Manuel Vaca, un obrero anarquista, el hombre de la foto. Y si el niño lo anda buscando debe ser por algo, ¿no? ¿A mí? ¿Por qué? Usted debe saber mejor que yo. ¿Quién es usted? Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el Norte Grande, fue Iquique la ciudad. 1907 marcó fatalidad. Allá al pampino pobre mataron, allá al pampino pobre mataron por matar. Buenas noches, general. Buenas noches. Yo soy Antonio Ramón. Yo estoy aquí para vengar la muerte de Manuel Vaca y de los mártires de la Escuela Santa María de Iquique. Seremos los hablantes, diremos la verdad, verdad que en muerte amarga, de obreros del salar. Aló. ¿Sí? ¿Muerto? ¿Quién? No, debe ser una equivocación, yo no tengo ningún pariente en el Norte. Recuerden nuestra historia de duelo sin perdón. ¿Una herencia en Santiago? ¿Dónde? Bueno, aló. Aló. Por más que el tiempo pase, no hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos que pongan atención. Ahora les pedimos que pongan atención. No, no hay nunca que olvidar, no hay nunca que olvidar. Cuando nos dices سai segu., una verdad que olvidar, no hay nunca que olvidar, no hay nunca que olvidar... ...yega la muerte dari de Lana, el cuerpo deivid popula Kolleginnen, una herriz femme deいました... ...yega la muerte de Maria, de Mahat mantener la muerte, pickles james de 1990... Ymediatamente, que es tiempo para el momento de las autoridades, progresa, para permanecer unacrowd democrática esta childhood miedo, y el dinero se hagan y si Endes y generando que antes,ronte olacak pe Original, agedfinidad Patcoming Vader, aproximadamente la muerte,